¡Siga, siga, siga! ¡No! ¡No! ¿Qué viste, Mariano? ¡Por Dios! ¿Qué cobraste, Mariano? ¡Siga, siga! Sigo justicia, Mariano. ¡Aquí! 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 ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Mariano, dale! ¡Dale! ¡No Mariano, por favor! Seguí, soldados, seguí. Mariano, dale, no es todo de un lado y no del otro, ¿no? Va, inventamos de un lado. Lo que no ve, no lo cobre, Mariano, dale. ¡Seguí, seguí! Anda mal el silbato. ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! Bien, Santiago. ¡Cuidado! ¡Siga, siga! ¡Seguando, jugando, jugando, jugando! Corriente, corriente. Vení acá abajo. Sí, sí, tranquilo. Increíble, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Anda el marido! ¡A con perjudicar a Ferro! ¡Anda el marido! ¡Que lo empatan en usted! ¡Dale Mariano que lo empatamos! ¡Dale! ¡Ey, de la razón! ¡Ey, de la razón! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Anulalo! ¡A mí que anulalo! ¡Bien, Lupita! ¡Sesme, bolito! ¡Bien! 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 ¡Bien Bien, guerrero. Bien, pues ya ves. Ahora, muchachos, vamos a aprender. A ocupar cada vez los siglos para acá. Siempre. Siempre vamos. Dale, vamos a trabajar. Dale. Tranquilo, juegue. Bien. Vamos otra vez, vamos otra vez. El pibón es juegue, el pibón es juegue. El pibón. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Bien, bien, habrán quien desde más atrás es de línea recta en los laterales ¡Ahí sigo, ahí sigo, ahí sigo! ¡Ah, bueno! El golpe acá, Mariano, el golpe acá Mariano, el golpe acá te olvidaste El golpe acá ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Ferro! ¡Vale! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Pase! ¡No te vas a perder, Lucas! ¡Levanta los brazos! ¡No fuercen! ¡No fuercen! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! 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 ¡Yáb crown! ¡Vale! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete!